Muy buenas a todos, coberas, coberos y cubitos, bienvenidos a otro unboxing en el canal. Veamos qué cubo puede ser este. Un Kiji Magic Cube, ¿cuál será? ¿Cuál será? Bueno, yo ya lo sé. Y vosotros seguramente también por la foto, así que vamos allá. No es ni más ni menos que el llamado Pyraminx Crystal. Y me lo he pedido en base blanca porque en base negra ya está descatalogado, no está en ninguna parte. Entonces, al final me lo he pillado en base blanca porque me está dando la sensación de que este cubo está a punto de descatalogarse. Uy, este sticker, este sticker levantado, mal asunto. Pues eso, es un cubo que a mucha gente le gusta bastante, su resolución. Y, pues, como lleva un tiempo que la gente está buscándolo en base negra y no lo encuentra, pues, da la sensación de eso, que está a punto de agotarse. Así que me lo he pillado en base blanca porque se lo vi, creo que fue a Bim Finch, y él dijo que le gustaba incluso más en base blanca que en base negra. Así que nada, al final me lo he pillado. Y mira, pues no está mal. Veamos el giro. No sé muy bien cómo se resuelve esto porque... A ver... La verdad es que cada giro mueve un montón de piezas. Puede parecer sencillo porque, a ver... Hay intercambios siempre de piezas. La verdad es que sí. Pues, en principio, no debería haber mucho problema, ¿no? Si podemos aislar las piezas clave, que son todas, entiendo yo. Bueno, estas no... Estas habría que ver qué pasa con estas. Pero estas, por lo menos, parecen sencillas de intercambiar. Bueno, ya veremos cómo... Qué tal el tema. Pero el giro, pues bien, para resolver... Este tipo de cubos es un giro más que aceptable. Así todo viene seco, igual habré que lubricarlo un poquito, pero igual no hace ni falta. Creo que para solucionar es suficiente. Los colores, pues... Bien. Un cremita por aquí. Algunos flúor. Este naranja flúor está bien. Rosa flúor. Sí que a veces da la sesión de que se va a desmontar algo. Igual no me extrañaría que popear en algún momento. Si vas con un poquito de... De prisa. O fuerzas sin cuidado. Pero ya digo, no tengo ni idea de cómo se absorbe esto. En principio parece sencillo. Porque estas piezas se pueden intercambiar. Sí, se intercambian. Bueno, me da la sensación de que primero habría que colocar estas piezas. Que serían como las aristas, por decir. No lo sé si se pueden considerar aristas o qué. Estas de aquí. Y luego estos triangulitos pequeños parecen que son fáciles de intercambiar. No parece que tenga mucho misterio. Pero si tiene pintas en un cubo, pues entretenido de resolver. Porque tiene muchas piezas y ya está. No viene ningún folletito ni nada. Bueno, tampoco hace falta. En este caso. La caja sí que ha venido un poquito tocada. Y aunque la caja está relativamente chula, no creo que la... Que éste la conserve. Ya sabes que yo no soy de conservar cajas. A no ser que me flipen. Y esta, hombre, está guay el diseño. Pero como está estropea ella y tal. Bueno. Pues nada. Un unboxing más. Y este igual, como parece sencillito, igual me lo pillo. Intento resolverlo antes que otros que tenga un barbecho. ¿O qué? ¿Qué hago? Es que los difíciles me los voy dejando, me los voy dejando. Y a saber cuándo puedo... Cuándo puedo solucionarlos. No sé, ya veremos. Bueno. Un unboxing hecho. Bastante satisfactorio. Que es lo que esperaba. Básicamente. No como en otros envíos recientes. Como habéis podido probar en el canal. Así que nada. En principio recomendable. Un saludo. Bien. Bien.